Voy a cerrar el canal a María Ale Hola, hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy muy contenta porque el día de hoy traigo una colaboración con uno de mis mejores amigos Si mis amores, no sé si ustedes habrán visto, pero bueno, no, supongo que no lo hayan visto Porque lo vamos a estar subiendo al mismo tiempo Y es que hoy traigo un invitado súper especial y es... Yo quería que aparecieras con magia Y hoy vamos a estar haciendo, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Preséntate y todo eso Porque tuve que rogarle, arrodillarme Para que quisiera hacer este video conmigo Llevo 20 días aproximadamente atrás de él Más Hola gentecita, yo soy Gustavo del canal GR Mickey y hoy lo que vamos a estar haciendo es la segunda parte de un video que acabamos de subir en mi canal O sea, ya está en YouTube Y es un video que se llama Borrar, colaborar o besar Y por allí pasó algo raro Pasó algo raro, así que si quieren verlo tienen que pasar por allá Va a estar en la cajita de descripción Y vamos a dejar la miniatura Y nada, pueden pasar por allá si quieren saber qué fue lo que pasó Y nada, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya lo dije, eso no tiene mucho protocolo, sacamos los papelitos con los nombres de los youtubers Pero decimos qué canal borramos, colaboramos o con quién nos besamos Ok, aquí tenemos los papelitos y empiezo yo Vamos a empezar Y mi papelito dice ¡Quimbelino Aysa! El segundo papelito dice ¡Sofía Castro! Ay no, yo quería eso, esa era mía Amo, amo, amo a Sofía Después de Faudit, es mi youtuber favorita Y por último Kenia Oz Esto está cambiando Ay, está demasiado difícil Oh my God, está muy difícil A ver Oh no, oh no Bueno, sí Ya lo tengo, mis amores Voy a colaborar con Sofía Castro Voy a besar a Kimberly Loaica Porque la amo muchísimo Y voy a cerrar el canal a Kenia Oz Me toca, me toca Javier Ramírez, para que te inspire Juan Pablo Jaramillo Esto es su nuevo video Y Kika Nieto ¡No! Creo que está demasiado fácil Eso está fácil Para mí está fácil A mí también Le cierro el canal a Kika Es que siempre se lo cierro Yo también, yo también Le cierro el canal a Kika porque no la veo No consumo su contenido Y no me inspira nada Colaboro con Javier Ramírez Para que me presente a Sofía Castro Y me beso con Juan Pablo Jaramillo Ya ¡Mua! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Mmm! ¡Sí! Mariales Mariales No para No para jamás ¡Eh! ¡Pautips! ¡Sí! ¡Pautips! La amo Es mi youtuber favorita de todos los tiempos Es mi ejemplo a seguir Mi amor Mi... Mi... Preciosa Tú me petalé Y... Eh... La próxima es... Katie Angel Katie Angel ¡Uh! Ok, Katie Angel últimamente la estoy consumiendo muchísimo Antes no me gustaba tanto ¿Por qué? Así que esto es difícil Esto es difícil Ay, para mí ya está súper fácil Aconsejame No ¿Qué harías? Tú vas a hacer lo mismo que yo Ok Lo mismo que yo Bueno Olvidemos todo lo que ha pasado ¿Ok? Y lo voy a hacer Porque es lo que me inspira Ok Voy a colaborar con Pautips Eh... Ustedes piensan que voy a cerrar el canal a Mariales Y tú vas a cerrar el canal a Mariales ¡Ja, ja, ja! Y tú también ¿No? No, entiendo No En serio Le voy a cerrar el canal a Katie Angel Porque como ya había dicho Eh... A Katie la empecé a consumir hace muy poquito No me gustaba tanto Y Mariales me gustaba más Estoy basándome en todo el trayecto de mi fanatismo con esas youtubers Así que voy a besar a Mariales Y voy a cerrar el canal a Katie Angel Surprise, mi motherfucker Segunda ronda K.O.S. Ah, K.O.S. El canal de música de Kenya Oz Ay, me encanta Me encanta su canal de música De hecho... Pero bueno Le he hecho reacciones a casi todas las canciones que ha sacado Menos a por siempre A todas las demás Lele Pons Oh my God Se pone celoso Yo amo a Lele Amo a Lele Pons En serio la amo Y J.D. Pantoja Ay no Espérate, espérate Vas a tener que decidir ahí fuerte Creo que ya... Siempre le cierran el canal a Kenya Yo no se lo voy a cerrar Yo voy a darle un besito a Kenya Ok Colaboro con J.D. Pantoja En este caso sería para una canción Porque es su canal de música Y le cierro el canal a Lele Porque... No meterme en polémica Por no meterme en polémica Y porque Lele ya ha transcurrido la televisión Transcurrido se dice Ha pasado a la televisión Ha hecho... Tiene muchos más proyectos Así que... Como dije en mi video No se la metería tan duro Vamos a ver quién me toca ahora Brittany Jazz Oh my God Amo a esta mujer De verdad Muchos la odian Pero yo la amo Amo, amo su inteligencia Y la manera en que hace sus videos El segundo papelito que me toca es... Amo a papelito Juan de Dios Pantoja Enriba Pantojitas Y por último me va a salir... ¿Quién? Ami Rodríguez Oh my God Yo amo a Ami Conmoblecente al final Ami, Ami es lo mejor Ami es lo máximo Voy a besar a Ami Voy a colaborar con Juan de Dios Porque amo a Juan de Dios Y... Voy a cerrar el canal a Brittany Esto no lo haría si fuera con otras personas Y bueno mis amores Hasta aquí el video de hoy 10 años más tarde para subir Nada mis amores Si quieren más videos con este Conmigo Yo, este que está aquí Con este que está aquí Me lo pueden dejar a través de los comentarios Vayan a mi canal a comentar Los que van del canal de Wendy Nice Van y me comentan por allá No, vengo del canal de Make Style Escríbanle muchísimo en sus redes sociales Porque él nunca quiere colaborar conmigo Y de verdad que no sé por qué Que les explique a ustedes por qué no quiere colaborar conmigo Y tengo que obligarlo Les voy a hacer un video explicándoles Les voy a hacer un video explicándoles Por qué no colaboro con Wendy Así que vayan y activen las notificaciones Para cuando suba ese video Tremendo espacio Y bueno ya mis amores Nos vemos en un próximo video Espero que les haya gustado muchísimo Y si quieren más videos como este Ya ustedes saben A comentar Y vayan a ver el canal de él Que está muy bueno Y vean el video que hizo conmigo El último Este video está Súper Súper lindo Así que nada mis amores Bye Chai Bye